no le pasa nada a tu televisor ah ya ridícula hola mis almas preciosas chulas hermosas como están ahí en casita oigan les tengo un conjuro una poción que de verdad les va a ayudar a mejorar su salud a mejorar muchos aspectos y sobre todo que ya se vienen los tiempos de fríos y vamos a aprovechar este mes de los conjuros de las noches más tenebrosas y frías para darles esta poción mis almas preciosas para que se cuiden para que cuiden ese organismo y aquí les va los ingredientes de esta receta oigan hago un paréntesis yo sé que hay mucho conjuro y todo pero neta es una receta buenísima para mejorar su salud respiratoria inmunológica así es que dejen sigo en el personaje de bruja pues demuéstrame de una vez tu poder satánico y esta poción les va a ayudar lo que necesitamos son simples ingredientes vamos a necesitar vamos a necesitar vamos a necesitar jengibre vamos a necesitar canela y hago hasta los efectos vamos a necesitar cebolla morada a que no hagan los efectos que yo a rato los pongo chinakos y vamos a necesitar jengibre pues nada más todos esos ingredientes los vamos a hervir que se haga una infusión y al final de todo eso vamos a agregarle al tomar nuestro té hay que vamos a ver hay magia pum al té le vamos a agregar miel y un poco de limón y este té les va a garantizar quitarles flemas quitarles la gripe ayudar a su sistema inmune a mejorarlo pero sobre todo les va a ayudar a tener una salud de 10 mis almas preciosas este es el preparado el brebaje especial para mejorar su salud ya que viene la temporada de la fría oigan mis almas preciosas ya saliéndome un poquito de la bruja espirifilifáctica bruja del demonio neta este té mi amor mi amor ay ya ves este tema mis almas este tema ay oigan neta este té que les recomiendo que de verdad es muy muy importante que se cuiden mis almas preciosas ya vienen las temporadas de frío el bicho anda suelto la influenza olvídense este té que les acabé de demostrar como se prepara de verdad mis almas preciosas yo me enfermo una vez de una tos tremenda y se los digo por una razón muchos saben o algunos no yo fumo como fumarola o sea fumo horrible no lo hagan pero si fuman híjole este té les va a ayudar a mejorar su salud bueno este té les va a ayudar muchísimo a sacar las flemas a un resfriado a una gripa ayudarlos a salir rapidísimo tengo amistades que les dio el bicho mis almas preciosas esta enfermedad de moda créanme que lo tomaron y salieron muy bien redujeron muchos síntomas salieron victoriosos aparte mis almas preciosas recuerden que ese bicho es como una gripa es un virus es... provoca infecciones acuérdense muy importante esto todos los ingredientes como el ajo el jengibre la cebolla la miel esos cuatro actúan como antibióticos naturales así como lo escucharon mis almas preciosas todos estos ingredientes actúan como antibióticos naturales y que mejor mis almas preciosas que cosas naturales al alcance de nuestro bolsillo de nuestra mano de verdad gasten en cosas naturales y si se pueden apoyar con algo como una pastillita y su té olviden se van a dormir rico van a salir rapidísimo se los digo por experiencia les estoy trayendo este este té precioso porque de verdad me ayudó muchísimo hace poco me enferme y de verdad no saben la eficacia de levantarles el sistema inmune de calmar esos bronquios me da una tos mis almas preciosas que para que les cuento pero con este té me ayuda a sacarlas más fácil no 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 se los recomiendo mucho mis almas preciosas ya dejando de de tanto juego de verdad se los recomiendo mucho y mis almas preciosas yo soy dos amo al maraz y yo de verdad los quiero mucho los quiero ver bien y esto se los comparto porque sé que les va a ser mucho bien recuerden que los amo que los adoro recuerden suscribirse compartir darle like y nos vemos en el próximo video mis almas preciosas de verdad si conocen a alguien que esté malito ya sea del bicho o de otra cosa recuerden recomendarles este té es buenísimo les va a ayudar muchísimo créanme téngale mucha fe yo vi este este té en el canal de una compañera youtuber también yo lo hice y no me arrepiento jamás de haberlo hecho besitos y nos vemos en el próximo video recuerden que los amo y los adoro muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima bye cuídense mucho los amo bye y